bienvenidos a través de este vídeo ustedes se identificarán cómo hacer de internet una herramienta efectiva de búsqueda el arte de buscar se basa en aprender a detallar los pedidos con la precisión necesaria para que el mecanismo de búsqueda brinde pocas opciones pero muy precisas las recomendaciones para realizar búsquedas en internet son primero determinar la correcta autografía del tema de investigación segundo identificar las palabras claves que describen estos conceptos tercero determinar si existen sinónimos y términos relacionados a los conceptos básicos de la investigación cuarto ingresar las palabras en letras minúsculas salvo que se trate de nombres propios quinto si se ingresan palabras en inglés se obtendrán mayores resultados en castellano la cantidad de referencia será mucho menor pero los sitios probablemente contengan información en español sexto revisar las sugerencias del buscador algunos buscadores permiten el uso de operadores lógicos que especifican cuál debe ser la relación entre los términos ingresados y indica que las palabras que anteceden y preceden a la ye deben encontrarse en el resultado de la búsqueda or o indica que alcanza con que tan sólo una de las palabras esté presente ad adyacente especifica que ambos términos deben aparecer seguidos en el texto en algunos buscadores alcanza con colocar las palabras entre comillas not o not indica que la palabra clave anterior al operador deberá aparecer pero no la posterior también es posible encontrar como opciones de búsqueda los operadores del tipo más menos el más equivale al and y el menos al not ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación